...con el acorde que estaba haciendo este maestro. Un Silvio Rodríguez de mano en mano con los cassettes piratas. Yo me pregunto, Álvaro, ¿qué otros artistas marcaron la primera parte de la década? Los artistas que fueron claves en esa primera mitad. Bueno, en el mundo, digamos, el que dio el huelco, el que dio como la... ...la parada inicial de qué es lo que va a ser la música de los 80 fueron los polis. Porque crean un formato de trío, cuando había puro formato setentero de mucha banda con trompetas, con cuestiones, hacen una cuestión de trío que sonaba muy potente. Bueno, y de hecho marcan muy corte porque vienen a visitar Chile cuando todavía no son conocidos. Pero marcan ya en Chile una influencia. Sale de hecho la banda Metro, que estamos hablando de 82, 83, que fue una banda que era extremadamente buena, una muy buena banda, con Mary Frank, Roberto Rizalzaburo, Elí Pepe Heranda y John Bitt. John Bitt. Una banda tremenda que, claro, en un momento donde no había industria discográfica. Entonces hacen programas de televisión, los que éramos más chicos los mirábamos así con ganas de tocar. Y yo creo que hay un cambio muy fuerte con polis en el ritmo y empieza a acentuarse el tema de la caja, fíjate, porque si uno tuviera que hablar en términos musicales, es decir, en el latero, pero bueno, en términos musicales, si tú tuvieras que identificar qué son los 70, es el bajo. Todas las canciones se marcan por un bajo, que hace figuras, y los 80 es la caja, el tambor. Pa, ca, ese tambor, pum, es lo que marca todo lo que es la decalada de 80 para adelante. Esas dos sonoridades van creando esto, esto que decía yo que la música se vuelve... Lambada. Que la música se vuelve, ¿cómo se llama? Que uno la puede llevar para todos lados. Portátil. Portátil. Y lo otro es que lo que decía la Sole, ya que sacaba sus acordes o el cancionero, es que nosotros fuimos una época analógica, analógica, todavía no existía lo digital, y para entender que lo digital fue un cambio trascendental en la cabeza y en la forma de entender el mundo, que hoy día parece tan lógico una forma, pero para ese momento, para nosotros todo era manual. La letra es importante. La letra. La letra, hacer las canciones, grabar las canciones, los teclados, o sea, todo era grabar con lentitud, con una cuestión encima. Hoy día es todo muy mecánico, todo con el computador, todo se hace digital, todo se transforma, la música se ve hoy día. Yo creo que un músico hoy día no podría hacer música como decíamos nosotros, nosotros no veíamos la música. Hoy día ven una forma de onda, una forma de onda que se edita, o ven las notas en un pentagrama, y obviamente meten en el computador, corrí esta cuestión para acá, le metí un look, todo visual, visual, digital. En esa época nosotros, pura paila, pura paila, yo me acuerdo que grabé el disco en mi tiempo anterior, el año 87. Yo me había comprado un sintetizador que tenía un secuenciador de cinco pistas, pero eran cinco pistas mono, o sea, era todo lo que había. Entonces, para poder grabar, ponte tú, en el bajo, en una pista. Si tú decís un acorde de cuatro notas, ya estabas ocupado las otras cuatro pistas. Entonces, ¿qué ocurría? Para poder grabar esa cuestión y poder armar tu disco, agarrás las cinco pistas que había grabado, y la tenía que pasar un cassette, y un cassette grababa una información que era un ruido, una cuestión así, y grababa y no sé lo que crees que era, pero era un ruido. Y ahí quedaba una información. Entonces, vaciaba y esa información. Y ahí empezaba a grabar de nuevo. Tenía cinco veces que vaciar esto, después para poder escuchar todo junto. Pero todo era mucho esfuerzo, de mucha paila, de mucho, no sé, una forma, yo le llamo, analógica, o sea, de física, de vivir la vida. Yo creo que nos marcó mucho.